Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gané tempranito, cobre rapidito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo, juguemos al Chontico Millonario, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Cinco. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número dos. Seguimos con la tercera balota, es la número... Cero. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número... Siete. 5207 es el Chontico Millonario para hoy, miércoles 6 de marzo de 2024. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde. Gracias. Gracias.